empieza el video casino vale estamos muy aquí en el diario de Patricia porque yo me vengo a entregar en cuerpo y alma a una mujer una preciosa mujer a la que aspiro sinceramente y a la que quiero pedir matrimonio muy seriamente se llama Mar Mar si quiero soy enamorada niña y quiero mantener relaciones sexuales me necesito me necesito me necesito a Mar no me toman vale Mar usted que opina de esto yo no Mar como me haces eso yo sé quién es la persona bueno dos pues nada me voy a y uno es este uno es este que se va a suceder que vale mierda no se ve ya se vive coño da igual que se ve que se ve si ya te fue fuerte que pascó moro mami 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 que niña No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.